¿Otro rival que está con peligro de descender, o igual que colegiones, y lo complicó nuevamente el local? Sí, fue el partido igual de español. Un equipo donde viene a buscar el empate y nosotros no tenemos las herramientas para superarlo. Esa es la realidad. ¿Por qué Barraca está pasando este presente? Yo creo que es el presente del año. Por momentos juega bien, como jugamos con Bronda Drogué, que hace buen fútbol, y por momentos le agarra estos bajones donde no puede superar dos líneas de cuatro de un rival ordenado y no le podemos entrar, entonces muere el partido ahí, en un intento. ¿Quedan cuatro partidos? ¿Esta pérdida de puntos puede peligrar el reducido? Yo creo que no, porque los de abajo también tienen. Cristian Suárez perdió. No gana. Y vos sumás. Lo que sí, como dije, que vine. Para tener alguna pretensión en el reducido tenemos que mejorar. ¿Es fuerte para el reducido con este equipo? No, no. Si no creamos situaciones de gol, va a ser muy difícil. Muy difícil. No, no. No, no. No. No.